¡Gloria a Dió! ¡Gloria a Dió! ¡Gloria a Dió! ¡Gloria a Dió! que Dios te ha dado Dios, que Dios te ha dado Dios, Santo Aleluya, Santo, acá mi esposa voy a tus manos, con la de tus manos, el sonオe de sus fuegas de los guaneros de él, Aleluya, en tus manos de él, Santo Espíritu de Cristo Señor, a ella también la d santo para él a la noche que era papi también en mi nombre de Jesús por ahí santo por él 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 la madre fuera 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 a esa toda Ay, con el nombre de su fuera, el día de hoy fue, y cantó, y pintó, y creía que, y podía, y podía, y podía, 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 podía.